El recuento de votos de manera ininterrumpida de los sufragios que se emitieron el pasado primero de julio para elegir gobernador de Puebla comenzó este 25 de septiembre a las 9.26 horas en la sede que se estableció para esta diligencia que ordenó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la sesión pública del pasado jueves. El inicio de este proceso estaba programado para comenzar a las 8 de la mañana, pero primero se realizó la integración de las 60 mesas compuestas por representantes de cada uno de los partidos políticos, funcionarios judiciales y auxiliares de apoyos. Los seis magistrados que se encargan de esta tarea de revisar cada uno de los más de 3 millones de sufragios contenidos en 7.174 paquetes electorales que se recibieron ayer y fueron resguardados son de las salas regionales de la Ciudad de México y de Toluca, Estado de México. Cada uno de los magistrados estará encargado de 10 mesas y se estima que por día se concluya la revisión de un distrito. Debido a que son 26 distritos electorales en total, de no haber muchas observaciones de los representantes de partido, el recuento se podría concluir en cinco días. Notimex.